Música Segundo bloque de Infiltradas y recientes o más Estamos en Cherico, un hermoso lugar de la ciudad de Paraná Acá estamos en el patio Para este verano ideal para disfrutar de una buena pizza Y de una cerveza tirada, José Sabes cuál, y además tenés todas las opciones, porque podés elegir este espacio al aire libre Que está espectacular, tenés juegos para los chicos, que eso no es menor, eh Atenta y padres que dicen, ¿qué hago con los chicos? Acá tienen juegos, tienen pizarras para dibujar, de todo, espectacular Y tenés las mesitas acá, todo decorado, me encanta Es espectacular, y si no te vas adentro, con el aire Tal cual, porque a veces el calor es insoportable Pero hoy está ideal para venirte acá Si ahora estás en tu casa y decís, no quiero cocinar, te venís a Cherico ¿Qué hago en la previa del Año Nuevo? Me tomo una buena cerveza helada ¿Al cual? ¿Por ejemplo? ¿Qué te parece? Al cual, me encantó, yo me quedo, me parece A mí me parece un planazo el sábado a la noche, por ejemplo Sí, divino Todos los días, abierto menos el lunes, o sea, de martes a domingo A partir de las 20, 30, te venís a Cherico Sí Te pedís tu pizza, o te la podés pedir en tu casa también, eh Pizza, hamburguesa, como decías vos, lo mismo ¿Vos te probaste todo? Yo me probé todo, porque vivo acá cerquita, entonces Siempre vengo a Cherico, soy una clienta, es piel Y probé todo, y están, todas las opciones gastronómicas están buenísimas Las pizzas se destacan, por supuesto, porque el horno es imponente Sí, son las protagonistas Sí Pero bueno, van sumando y agrandonos la carta Y vamos a hablar también de un lugar que reinauguró De un lugar que ahora está espectacular Y que te invita al brindis de fin de año, ¿no? Sí, yo estuve, estuve ahí con Martín Corujo brindando Qué mal que la pasan ustedes, ¿eh? La pasamos mal, pero la verdad que la opción de la Vinoteca 1810 Está buenísima, muy cerca de la Ciudad de Paraná Te olvidaste de comprar el vinito, aparte tiene un horario extendido Sí Así que está muy bueno Están en el medio del centro, mirá, me ve como se me huele el vuelo Sí, te quedas en un aspecto Tengo alas, soy un angelito Sí, están en el medio del centro, enfrente de la Plaza de Mayo Un lugar espectacular, donde además la pasaron muy bien Y lo vamos a ver todo hoy en Infiltradas Dale Estamos en la reinauguración de la Vinoteca República 1810 Nico, está lleno de gente, espectantes, todos esperando Para degustar la cantidad de opciones que tenemos acá Sí, sí, todos esperando, todos ansiosos La verdad que los chicos están un poquito apurados ahí atrás Pero bueno, esperándolo, recibiéndolo de la mejor manera Estábamos muy ansiosos de hacer este evento En realidad tuvimos que reprogramarlo Porque era para la semana pasada Pero bueno, queremos recibirlo como se merecen Y queremos darle la importancia que se merece este evento Que es reinaugurar para mí y a mi gusto Una de las vinotecas que supo ser la más grande de esta ciudad Sin lugar a dudas ¿Cuál es la propuesta de la vinoteca? ¿Y qué opciones tenemos acá? Mirá, acá tenemos todas las opciones que pueden haber Respecto a bebidas alcohólicas, digamos, de blancas Vino, bueno, es una vinoteca Por supuesto, es la amplia variedad de vinos Mendocinos, salteños También tenemos regionales De hecho, hoy vamos a estar degustando vino regional De acá de Entre Ríos También los productores de Entre Ríos ¿Presentes en la vinoteca? Todos presentes en esta vinoteca De hecho, Granja Nono Yushi Que es de acá de Paraná Gente amiga Cervecería Heim De Aldea Brasilera También el vino es de Colonia Ensayo De acá de Entre Ríos Así que es la idea también Abrir las puertas a todos los productores de Entre Ríos Para que puedan estar acá Que creemos que es un negocio que lo amerita Y que lo merecen también la gente de Entre Ríos Por supuesto Invitarlos también a los que están ahí de otro lado Por supuesto Productores de vino que se vengan aquí Y que pueden ofrecer sus productos Por supuesto Y en esta temporada de verano La cervecita no puede faltar Por supuesto Que no puede faltar De hecho Es un proyecto muy próximo que vamos a tener Vamos a recargar growlers acá Vamos a tirar cerveza cruzanal De hecho, hoy en la inauguración Un amigo, el exe Va a estar también tirando su cerveza acá Y no quiero dejar de nombrar Porque me va a matar Sino el Agu Carletti Con su absenta Que es el único que produce a nivel nacional absenta Y también se produce acá en Paraná Que por ahí mucha gente no lo sabe Y vale la pena muchísimo destacarlo Que también nos está dando una mano Y de hecho Hoy vamos a estar sorteando Una absenta Para que puedan compartir Después en la fiesta Todos juntos Bien, y nos estamos complementando Con una picadita Buenísima Como se tiene que acompañar Una buena bebida Como tiene que ser Una ubicación predilecta también, ¿no? Porque estamos en pleno centro De la ciudad de Paraná Corazón, la Plaza Mayo Y a veces el que pasa por ahí Ve el drag store Pero no sabe que en el fondo Está este fantástico lugar Exactamente Enfrente a la plaza, por supuesto En calle 25 de Mayo, 48 Así que los esperamos Ya vamos a cambiar igual la cartelería Como corresponde Y a poner un buen cartel Para anticipar Para anticipar todo, por supuesto Y bueno, también Esperar a toda la gente Con toda la variedad Con los combos de bebida Que hemos armado También estamos Con combos de bebida con hielo También, por supuesto ¿Al combos de bebida con hielo? Por supuesto Atención, eso está bueno Para este 31 Podemos equiparnos con todas las propuestas Y además informar y contar Que contamos con envío a domicilio Así que con un llamadito Se solucionan todos los problemas Del tema de la bebida Enseguida Enseguida Sábado 30 Tenemos horario Horario normal Normal, por supuesto De 7 a 1 estamos De 7 de la mañana A 1 de la mañana Del día domingo Sería Todo de corrido Todo de corrido Por supuesto Seguramente a la siesta Cortamos un ratito la vinoteca Por el tema del calor La gente en la calle no anda Se va a descansar O está en la pileta Lo que fuere Pero no estamos 1 a 2 horitas Pero después sí estamos Hasta la 1 de la mañana Y por supuesto Con el envío a domicilio Como corresponde ¿Y el 31? Y el 31 hacemos horario Desde horario de comercio Estamos hasta las 20 Y hay que destacar también Que el primero Vamos a estar abiertos Para ir un poco más tarde Vamos a dejarlo descansar A los chicos Por supuesto Nico, yo tengo unas copitas Acá para brindar ¿Qué te parece? Por supuesto Brindamos aquí en la vinoteca 100810 República 100810 En la ciudad de Paraná Y felices fiestas Para todos los que están Felices fiestas Feliz año nuevo Qué bárbaro Qué bien que la pasa El equipo de Infiltradas La pasa bárbaro Y qué lindo que quedó Todo el espacio Todos los servicios Estos de que tengan Productores regionales Y que uno pueda degustar Sabores de acá Me encanta Y tienen la recarga De cerveza Porque ahí tienen La cerveza tirada Llevas tu cantimplora La recargas Y te vas a tu casa Y la podés tomar tranquila Me encanta Me encanta Tenés que pasar a conocerlo Adelante está el del actor Y atrás la vinoteca Súper accesible Y hay que entrar hasta el fondo Y ahí hay un mundo Por descubrir Un mundo por descubrir La verdad que me encantó la nota José, ¿cómo lo viste? Yo lo vi perfecto ¿Sabes por qué? Porque fui a la óptica De Luciano Virgala Como te decimos Todas las semanas Tenés que pasar Ay, no paro de volarme Sí Tenés que pasar A buscar tus lentes de sol Lentes recetados Lentes de contacto Bifocales Lentes, por ejemplo De sol con aumento Que eso es una solución Para mucha gente No tenés que estar cambiando Lo perdés No tenés donde guardarlo Estás en la playa O sea, tal cual Es una solución Esto del lente de sol Y además tenés que pasar A buscar Porque tienen toda la línea De lentes de sol Completas Excelentes marcas Los últimos diseños Así que yo estuve El otro día probándome Y me llevó Mi regalito de Navidad También, ¿eh? Ah, qué lindo Así que sí Me encantó Me encantó De tener unos lentes de sol nuevos Tenés que pasar por la óptica De Luciano Virgala Y como siempre Seguirlos en las redes Sí, seguirlos en las redes Y tienen opción Para los niños también Para todos los niños Todas las edades Y también los lentes especiales Lentes de sol también Pero lentes para los niños Para los que tienen problemas De visión Son muy buenos Son divinos Son muy buenos, ¿no? Todos ahí Un lindo marco Sí, lindo diseño Me encanta, me encanta Y otra cosa que me encanta Estos enganchos son muy ferreitas Sí Otra cosa que me encanta Por ejemplo ¿No? Que me encanta, que me encanta Otra cosa que me encanta Es salir al jardín Y encontrarte O la pileta reluciente Claro Viste que ves el agua Transparente, espectacular Sí ¿Sabes quiénes se encargan De todo eso? ¿Quiénes? Los chicos de El Timón Piscinas Por supuesto Tienen todo lo que vos Necesitas Para que tu piscina Esté radiante Para que te den ganas De disfrutarla Con estos calorones Es imprescindible la piscina Y cuando hace mucho calor Y llueve mucho También hay que echarle más cloro Sí Porque si no el agua Se te va a empezar a poner verde Y vas a abrir la puerta Del jardín Y vas a decir ¿Cómo aprendiste? No Claro Sé de todo Sé de todo Y además tienen todo el equipamiento ¿Viste el robot ese Que anda solo? Sí Tienen el robot que te limpia solo Te limpia las paredes Todo Vos lo conectás y te vas Sí Todo perfecto Tienes que pasar por el Timón Piscinas Tienen dos sucursales Atención En calle Urquiza 260 O si no En Blas Parera 2288 Los podés contactar por Whatsapp Y haces tu pedido Y el envío es gratis ¡Qué bueno! Así como escuchaste Así que la gente del Timón Piscinas Pablo, María Eugenia, Naldo Y todo el equipo Les envía un muy feliz año nuevo A todos sus clientes Así que bueno No queremos dejar de decir esto también Saludito del fin de año Y tenemos otro consejo Otro consejo Porque hay muchas fiestas Vos encantan Sí, yo estoy organizando una fiesta Y digo No sé qué hice yo Que poner las luces No tengo idea El protagonista de todas las fiestas La protagonista es la música Sí, tal cual Así que el que se encarga de todo esto Es Corujo Producciones El señor Luis Corujo Que es un clásico de la ciudad de Paraná ¿Cuántos años? Debería ser ciudadano ilustre Me parece Yo creo que sí Vamos a declarar Yo creo que sí Vamos a hacer un monumento Sí, sí, sí Esta es una propuesta Para el honorable consejo del liberante Porque el señor Luis Corujo Estuvo en las fiestas de todo el mundo Y sigue estando Se encarga de lo que es la música El sonido La iluminación Que son lo más importante de una fiesta Sí, te la hace pasar bomba Porque vos te desligás Tal cual Te acomoda toda la fiesta impecable Me encanta Es un clásico de la ciudad Que además ahora tiene El equipo de jóvenes DJs Que no sabéis la onda que tienen Importante Sí, actualizándose Porque tienen todos los temas nuevos Hay que tenerlos ahí bien actualizados Están en todo Por ejemplo, están aislados Que nunca dejan de sorprenderme Me dice Escuchá este tema Yo digo ¿Qué es eso? Pero los chicos Último Los chicos en todos los cumpleaños de 15 En tu casamiento En tu boda En lo que quieras En tu recepción Y va a estar el señor Luis Corujo Con Corujo Producciones Muy bueno Y ahora te voy a invitar a brindar de nuevo Ah, dale Porque estuve en Hielo Elca Ah, muy bien Estuve en Hielo Elca Es otro clásico de la ciudad Ahí venimos con los clásicos Dicen que está desde los años 80 Me cuenta, está enislado en la nota Y ellos se encargan De que tu bebida esté fría Y además ahora se encargan De tu bebida también Qué bueno También tienen la bebida Te olvidaste Pasás ahí muy cerquita De todo acceso Sí Y te llevas tus latitas de cerveza ¿Qué marcas trabajan todas? De todas Todas las que se te ocurra Todas las bebidas alcohólicas Además la propuesta es Que este 31 Tu bebida la enfies con Hielo Elca Y todo el verano Si te vas al río Pasás por ahí Pasás por ahí Te llevas las cervecitas Te llevas el hielo Te olvidás Te olvidás del calor Mirá Al igual Momento de refrescarnos Estos días de mucho calor Este es el lugar Estamos en Hielo Elca Acá vamos a estar hilados ¿Cómo andás Tani y todo? Pero muy bien ¿Vos? Bueno, este es el lugar ¿No? Está sofocante el verano Escalló con todos Y hay que tomar una bebida fresca Exactamente Un verano de mucho calor Y bueno Como siempre Para refrescarse Hace falta hielo Hace falta el aire acondicionado Y hace falta bebidas Todo lo que tenemos Para ofrecerles acá Salvo el aire acondicionado Todo lo podemos ofrecer acá Este es el lugar Este es el lugar Porque además acompaña Tu fiesta Tu día 31 Mañana es 31 Por ejemplo Domingo 31 Bien Se viene el fin de año Y todos queremos enfriar la bebida Ajá Bien Domingo 31 Nosotros vamos a estar abiertos Desde las 8 de la mañana Hasta las 22 Sí Horario de corrido Y lo principal Es acordarse siempre De venir temprano Porque a partir de las 5 de la tarde Se genera mucho movimiento de gente La gente que se acuerda Último momento De hacer las compras Y bueno Entonces Un gran movimiento Y van a tener que esperar Para conseguir su hielo Entonces lo importante Es quien tenga para reservar la bebida O quien tenga para reservar el hielo Que trate de venir a la mañana Que estamos más tranquilos O a la siesta Que estamos tranquilos Sí Y no se va a tener que esperar Mucho a la tarde para comprar Está bueno tener en cuenta eso Sí ¿Y qué pasa si vos Comprás la bebida más temprano? ¿Llega la noche? Mirá Si vos compras la bebida temprano Lo preferente sería Para ponerla a enfriar Con las barras de hielo Sí Tardás aproximadamente Dos horas en enfriarlo El resto Reservala en un heladero Reservala dentro de la misma bolsa Que aguanta Porque si no Lo que va a pasar Es cuando la pongas en el agua Se te va a derretir Y la bebida va a estar fría Antes de tiempo Y para cuando te llegue la cena Ya va a estar caliente Entonces con dos horas antes Cinco centímetros de agua Y la barra de hielo Partida Con eso ya es suficiente Para tener la bebida La barra es para la bebida La barra es únicamente Para enfriar Para consumir Se recomienda la bolsa de rolitos Claro Que es lo que va dentro Del vaso de bebida Es lo más práctico Lo más común Y lo que más se usa Está bueno eso Y el hielo molido También tenemos acá ¿no? Sí El hielo molido Se usa específicamente Para tragos Más que nada Sobre todo Daikiri y eso Porque hay gente Que tiene problemas Con las licuadoras Cuando vos le pones el rolito Los pedazos de barra Lo que pasa Es que te funde el motor Porque las forzas mucho Entonces lo que Usualmente se hace Se pone el hielo molido Y el daikiri Adquiere la consistencia Sin matratar la licuadora Para eso es lo ideal Está bueno Para todos los gustos Entonces Exactamente Pero además Acá tenemos bebida Que es muy importante Porque no solamente Tenemos el 31 Sino que tenemos El verano por delante ¿No? Las vidas de playa De pileta Bien Sí Acá tenemos bebidas Tenemos bebidas A muy buen precio Y también tenemos Precios a mayoristas Por ejemplo Tenemos grandes promociones En bebidas En cervezas Más que nada En las latas Que son el furor del verano Porque permiten Enfriarse rápido Porque son prácticas Para tomar Tenemos grandes promociones Sobre todo Para partir de las 6 latas Que son los packs Tenemos buenos precios Basta un montón el precio Y la verdad que Muy accesible Y no es necesario Irse ni muy lejos Ni hasta una distribuidora Para venir a comprar Y conseguir buenos precios Sino que estamos En una ubicación excelente Y de mano al río El camino del río Tal cual Exactamente Nosotros somos fanáticos Del río Si vas para el río Te vas para la lancha Pasás para acá Y te probéste todo Exactamente Bueno es importante Destacar también Esani que los horarios Que ustedes tienen Son súper amplios Y los van a encontrar Todo el verano Exactamente Durante todo el verano Y hasta el mes de marzo Abril Estamos abiertos Siempre Desde las 8 hasta las 22 Y los fines de semana De 8 a 24 Lo mismo que las dios Para de feriados Para justamente Las personas Que se acuerdan A último momento Las personas Que están por salir De fiesta O algo así Necesitan comprar hielo De camino Más sobre la fiesta Hasta las 24 horas Estamos siempre Los fines de semana Muy bien Bueno Completísima la propuesta De hielo El caos clásico De la ciudad de Paraná Exactamente Ya es un clásico Que todos lo hemos adoptado La verdad que es una fábrica Que está desde los años 80 Estamos muy orgullosos Desde la fábrica Y de lo que la empresa representa Y bueno Se ha convertido En un ícono De la ciudad La fábrica Bueno Tani Muchísimas gracias Por favor Muchas gracias a ustedes Por venir Muy bueno a todos Porque hay que ir temprano Mañana Esta noche y mañana Hay que ir temprano Porque huele a todo Dicen que a las 6 de la tarde Te cuento lo que pasó en Navidad Esto es un secreto Que nadie tiene que enterarse Nadie tiene que enterarse Pero en Navidad Dicen que la cola Llega hasta casi la esquina La otra esquina Digamos para atrás O sea que evita eso Rapidito Evita eso Anda temprano Anda a la siesta Llévate tu hielo Lo pones en el freezer Lo pones en el tacho Y nada Te desligas Ya está Te olvidas de todo Sí total Por supuesto Me encantó Una muy buena propuesta Y ahora te propongo Ani Que hagamos una pausa Sí Pero antes Muy bien Vamos a agradecer A las chicas de MF Por tus looks Que realmente son hermosos De las notas Divinas también Ellas tienen todas las últimas tendencias Camisitas rayaditas Unas camisas como voladas Así blanca Sí Muy buena Aparte del asesoramiento Te hacen unos conjuntos Te combinan todo Divino MF ahí En la petonal Los genios Muy buenas Y además Los accesorios de Dorotea Que los encontrás también En las redes sociales Y ahora sí Hacemos la pausa Hacemos las bolijas Nuevamente bolsito chiquito Porque ya venimos con muchísimo más De Infiltradas Dale MF Te borículo MF 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 Gracias por ver el video.